Reiterando los buenos días en esta oportunidad con nuestra audiencia número 18 será la última por parte de este equipo de alto calibre. Nuestra última audiencia en este 162 periodo de sesiones es una audiencia que la comisión convoca de oficio para tener efectivamente la oportunidad de recibir la mayor cantidad de información posible y de las organizaciones de la sociedad civil que bien tengan acompañarnos en el día de hoy. Hay temas muy puntuales en los que quisiéramos entonces poder tener esta información. Voy a reiterar nuevamente el agradecimiento al Estado de Argentina por la invitación que nos hiciera a la comisión para la celebración en este bello país de este 162 periodo de sesiones. Vamos de inmediato a dar inicio a la audiencia en esta oportunidad. Comienza ahí la organización. Por favor, se identifica para el registro de correspondientes. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Marta Escurra. Vengo en representación del Foro de Periodistas Paraguayos y de la Asociación de Reporteros Gráficos del Paraguay a presentar un caso puntual que nosotros le llamamos los 23 del 31M que son 23 periodistas y trabajadores de medios de comunicación de diversas plataformas que fueron agredidos de forma adrede e indiscriminada por las autoridades por la Policía Nacional bajo órdenes superiores a los efectos de que no hayan registros de la represión que perpetró la Policía Nacional contra los manifestantes que estaban protestando en contra del entonces proyecto de enmienda constitucional que buscaba la reelección del actual presidente Horacio Cartes. El disturbio principal se dio el 31 de marzo, de ahí el nombre 31M, y comenzó con una serie de protestas que fueron subiendo de tono hasta que la policía lanzó el primer disparo, hirió a autoridades nacionales y tenemos pruebas, que vamos a pasar ahí el video, de que agrede, agredieron y destruyeron instrumentos de información de los periodistas. Así es que tenemos 23 compañeros que fueron agredidos, heridos, y dos cosas que me gustaría desarrollar a partir de esto. Uno, que nos preocupa un poco como autocrítica también, es la normalización de la agresión. O sea, los propios periodistas en el afán de no ser protagonistas de la información como que dejaron de lado o en segundo plano esa cosa porque supuestamente son gajes del oficio, pero la agresión hacia un trabajador de la prensa jamás puede ser gaje del oficio. Eso por un lado. Y por el otro lado, el temor que existe de parte de los medios de comunicación de ahondar en este tema, y también de parte de los medios estatales como la SICOM, por ejemplo, que busca eufemismo o tratar de suavizar para no decir represión o agresión, sino solamente incidente. Entonces eso es lo que a nosotros nos llama la atención, que se hayan atropellado tres artículos de la Constitución Nacional Paraguaya que consagra el derecho de la libre expresión, el derecho de informar y de informarse. Entonces, a partir de esa, esa es nuestra denuncia y queremos ponerle nombre y apellido a esas denuncias que son de la siguiente manera. José Bogado, es reportero gráfico del diario Última Hora, recibió, en principio eran 13, pero finalmente con todos los diagnósticos médicos fueron 18 impactos de balina y de goma. Uno de los más graves fue en la parte de la columna vertebral que le dejó por varios días con mucha dificultad para desplazarse y cumplir con su trabajo. De igual manera, él se iba a su lugar de trabajo. Cristian Núñez, que es reportero gráfico de Hispan TV, que tiene contusiones varias, pero la más grave es una herida cerca del ojo que casi pierde el ojo derecho. Oscar Lovera, periodista del canal Unicanal, que recibió heridas de balina y de goma en el torso. Y tuvimos un caso con él porque Unicanal está relacionado con el conglomerado de medios de comunicación que son propiedad de la familia Cartes. y él se había alarmado esa noche porque nosotros como foro nos habíamos pronunciado y él pidió que se retirara, por favor, su foto y que aclaraba que él no había hecho ningún tipo de declaraciones. Entonces es una forma de autocensura que también es súper grave. Él se quería proteger de eso por no perder su puesto de trabajo. Víctor Duarte, reportero gráfico del diario Vanguardia, que es de Ciudad del Este, porque ahí también se produjeron en el Puente de la Amistad unas manifestaciones también, así como unas réplicas. Y ahí las fuerzas del orden también le agredieron a él, que tuvo cinco impactos de balina y goma en la pierna y también del mismo medio de comunicación, Teresa Fretes, periodista del diario Vanguardia también, frente al Puente de la Amistad. Luego tenemos a Leticia Barrio, que es periodista del diario ABC Color, que tuvo heridas cerca de la oreja. Perla Silguero, que tuvo pérdida temporal de la audición por los impactos y disparos. Mili Aguayo, que es periodista de ABC Cardinal, tuvo golpes y contusiones. Jaime Huoicha, que es camarógrafo de ABC TV. Él recibió golpes y también los chorros del blindado de la policía. El impacto de eso hizo que su cámara filmadora fuera rota y el material que se grabó fue inservible. Después tenemos a Cintia Saldívar, que es camarógrafa de la tele, que también estaba en la misma posición prácticamente que Jaime y también recibió varios golpes en la cara, en el brazo y en la pierna. Después tenemos a David Bogado, que es del Grupo La Nación, de propiedad de Horacio Cártez, que recibió una herida de refilón en el brazo. Paola Miranda, del Grupo AAM, de Chen Adventures, que tiene herida de balines de goma en las piernas. Ariel Fonseca, periodista de AAM también. Ricardo Alderete, también tiene... O sea, casi todos tienen refilones de balines de goma. Está Néstor Cardoso, que es de la radio La Unión. Andrea Prieto, impacto de balines de goma también. Patricia Grance, también tiene impacto de balines de goma. Rufo Diana, periodista del radio Ñandutí, que fue agredido por los policías. Mil Cidades Castillo, reportero gráfico del diario Popular, fue agredido y también su cámara y su lente fueron rotos. Fernando Calistro, reportero gráfico del diario Última Hora, recibió herida de balines de goma y él estaba con José, que es el que fue más grave. Diego Peralbo, también herida con balines de goma. Y el número 23 es Ángel Lobera, un técnico de enlace en vivo de la tele. Nosotros veníamos muy preocupados trabajando justamente este tema de la seguridad de los periodistas y a partir de una iniciativa que se hizo a instancia de la Carta de Intención suscripta por los tres poderes del Estado paraguayo, en conjunto con la UNESCO, nosotros con mucho escepticismo celebramos que haya una instancia así, porque es el primer país en involucrar a los tres poderes del Estado en proteger a los periodistas. Y estuvimos muy entusiasmados, ¿por qué? Porque veníamos ya desde el año pasado teniendo incidentes justamente de golpes, agresiones, robo de cámara, por ejemplo, Teresa Fretes, que también fue agredida en Ciudad del Este, el año pasado un candidato presidencial le arrebató la cámara y le destruyó el material fotográfico cuando estaba haciendo algo indebido. Nelson Zapata, que es director del diario Vanguardia, fue agredido, fue empujado, su celular fue destruido. Y en el año que comenzó tuvimos un caso que es Fernando Sotelo, que es un corresponsal del sur del país, recibió amenazas del intendente de su ciudad diciéndole que si volvía a publicar las irregularidades de la zona de la Compañía de Jesús, así se llama la zona, no se hacía responsable por su vida, que se vea él si vuelva a entrar en la zona. Y también tuvimos otro caso de agresión y linchamiento por parte de las autoridades de la Municipalidad de San Lorenzo hacia la periodista Antonia del Valle. Entonces veníamos muy entusiasmados trabajando con la mesa interinstitucional que conforma gente de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Legislativo, el Ministerio Público, la SICOM, Secretaría de Información y Comunicación, el Ministerio de Educación y Cultura, el Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y por parte del Gremio Periodístico, el Foro de Periodistas Paraguayos, el Sindicato de Periodistas del Paraguay y la Asociación de Reporteros Gráficos. Y fue a nosotros, nosotros mismos no sabemos cómo tratar este caso porque desde el 89, que fue la apertura democrática hasta hoy, nunca hemos tenido una cosa tan monumental en términos de agresión e impunidad con respecto a los periodistas. Y lo positivo es que gracias a la mesa pudimos hacer una denuncia conjunta, pese a que hay compañeros que no querían comprometerse en hacer esa denuncia porque les iba a complicar más que beneficiar en términos de su trabajo. Sí hacemos y asumimos, yo particularmente como foro, asumimos que capaz no se llegue a los culpables verdaderos que hicieron esto o al que dio la orden de agredir a los periodistas. Sin embargo, no podemos quedarnos callados y dejar que así nomás se queden las cosas porque es muy grave, porque sabemos todos que la libertad de expresión es uno de los principios fundamentales de un gobierno democrático. Y si eso se rompe de manera tan adrede e impune, es un Estado fallido desde el punto de vista que nosotros interpretamos ese principio. Si me permiten, porque no manejo bien el mando, les voy a mostrar el video. Bueno, ahí pueden ver, ahí pueden ver los chorros, el de Remera Azul es José Bogado y ven como hace un gesto con la mano izquierda y ahí es que recibe el impacto de los... ¿ahí ven? Ahí nosotros habíamos contabilizado 13, pero finalmente fueron 18. Y ahí está así, esa fue ya la noche cuando estaba cicatrizando, él igual quería seguir trabajando y ahí se ve... ¿Ven cómo el chorro va solo donde está la prensa? Ahí está Jaime y Cintia, están en el suelo. ¿Ven? Ahí se destruyó la cámara de los compañeros. Y ahí le dicen, le reclaman, ¿verdad? Por favor, déjense... No la forma. Entonces, este retrocede y viene el otro. O sea, se nota que es adrede, no es contra los manifestantes, sino que es contra los compañeros de los medios, de los diferentes medios de comunicación. El que tiene remera blanca con vivos rojos es Fernando Calistro. Así como para que, de alguna manera, le individualicen. Ahí se puede ver cómo se inutilizaron prácticamente los materiales de trabajo. Y se ve perfectamente que no es contra los manifestantes, sino contra los compañeros. Y eso, yo pienso que no es en el fragor de la batalla. Ella es Cintia Saldívar, la chica de la tele, la camarógrafa a la que le vieron caer al lado de Jaime. Esa es parte de las heridas que ella tiene, que se está recuperando todavía. Él es Cristian. Él le dice, soy periodista, y ahí es que le disparan. Él cae y dice, periodista, y ahí le vuelven a dar, porque recibió dos impactos. Él que casi se queda sin el ojo. Ahí van a ver enseguida las consecuencias. Ya en el, ahí está, él es Cristian Núñez. Esas son otras heridas, esas son otras heridas. Entonces nosotros, a nosotros mismos nos quedamos muy impactados con esto porque estamos, digamos, como acostumbrados a cubrir las tragedias de otros, pero no las propias. Y con ese video termina mi... Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al ilustre Estado de Paraguay. Sí, gracias. Para... Muchas gracias, Presidenta. Señores comisionados, en esta ocasión particular al señor Lanza, comisionado para los temas de libertad de expresión, con quien estuvimos en Asunción hace un par de semanas. Señora representante de la sociedad civil, buenos días. Voy a leer el documento que hemos preparado. Bueno, el documento que el Estado ha preparado está expresamente relacionado con el título para el cual el Estado fue convocado. Hoy, yo lo leo. Protestas y derechos humanos en Paraguay. Ese es el título para el cual el Estado paraguayo fue convocado, no a fecha. En este contexto, agradecemos nuevamente esta convocatoria porque ofrece el espacio para la discusión y el intercambio de información. Y quisiera omitir en este momento referencias específicas que tenía pensado transmitir sobre la normativa nacional y también internacional que están vigentes para nuestro país porque son de público conocimiento. Entonces, como también el documento se los vamos a entregar, quisiera omitir esa parte y referirme de manera específica a los hechos ocurridos el 31 de marzo. Entonces, entendemos que el tema para el cual fuimos convocados hoy, en esta audiencia, está vinculado a las manifestaciones el 31 de marzo. En este sentido, en base al artículo 41, respecto al cual inclusive recibimos un pedido de información en el mes de abril. Por ello, y ante esta situación, pasaremos a detallar lo ya informado en el informe que remitimos oportunamente. El 31 de marzo de este año, a la tarde, en el Paraguay se dieron varias protestas ciudadanas, las cuales tuvieron como escenario principal a la ciudad de Asunción, que tenían por objeto manifestar posiciones respecto al debate que se estaba dando en el seno del Congreso Nacional con relación a un proyecto de modificación de la Constitución Nacional que podría habilitar la figura de la reelección presidencial. Durante esas manifestaciones, la sede de uno de los tres poderes del Estado, en este caso, la del Congreso Nacional, sufrió un incendio parcial proviciado por algunos de los manifestantes que se encontraban en el lugar. Algunos. Las manifestaciones públicas, sin excepción, fueron acompañadas por efectivos de la Policía Nacional para resguardar el orden público, siendo respetados todos los derechos de los manifestantes. Lamentablemente, en el marco de los incidentes que se fueron suscitando a partir de las manifestaciones, se produce la muerte de Rodrigo Quintana, hecho que convocó inmediatamente la presencia del Ministerio Público a los efectos de la colecta de elementos que hagan al esclarecimiento del hecho para la individualización de los presuntos autores, encontrándose en plena etapa investigativa y que más adelante vamos a detallar con más detenimiento. De acuerdo a lo que ya hemos señalado, el Estado paraguayo como garante de la protección de los derechos humanos de todos los habitantes del país y mediante los informes proveídos por las instituciones competentes y de acuerdo a lo consultado por el Secretario Ejecutivo en su nota del 13 de abril de 2017, cumplimos ahora en ampliar lo ya informado. Sobre las investigaciones iniciadas por la muerte de Rodrigo Quintana, aclaro que esto no está puesto por la sociedad civil en este momento, pero es para lo que nos hemos preparado. El Estado paraguayo, a través del Ministerio Público, órgano constitucional extrapoder que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado y encargado del ejercicio de la acción penal pública, inició las investigaciones por la muerte del señor Quintana el 1 de abril de 2017, a las 1.40 de la mañana, momento en que recibió la denuncia, la mesa de entrada de la Oficina de Denuncias Penales presentada por el abogado Cristian Alfredo González. Inmediatamente luego, la agente fiscal acompañada por funcionarios del Laboratorio Forense y de la División de Criminalística de la Policía Nacional se constituyó en el lugar donde ocurrió el suceso, como se indicó precedentemente. En este marco, y tras el análisis de los elementos de prueba, se procedió a tomar declaración indagatoria y a formular imputaciones contra los efectivos de distintos rangos de la Policía Nacional. En este punto, es importante acertar que la institución en menos de 12 horas identificó al supuesto autor del homicidio, inició los procesos y las investigaciones se encuentran en plena etapa preparatoria. Sobre las investigaciones iniciadas por las lesiones personales sufridas por los manifestantes, de manera paralela a las manifestaciones, se produjeron hechos violentos contra bienes públicos y privados, como actos vandálicos en la sede del Congreso Nacional, casas comerciales, estaciones de servicio y la sede de la Subsecretaría de Estado de Tributación, por lo que fueron aprehendidas alrededor de 211 personas, quienes fueron puestos inmediatamente a disposición del Ministerio Público. En una distribución de tareas, se conformó un equipo integrado por unidades penales ordinarias, unidades especializadas de derechos humanos, dirección de denuncias penales, dirección del laboratorio forense, entre otros. Se realizó el trabajo con la debida diligencia, priorizando la atención a los sectores en situación de vulnerabilidad, mujeres, personas con discapacidad, personas que presentaban rasgos de lesiones, procediéndose a su derivación en casos que revestían mayor gravedad. A otros centros médicos. La unidad penal especializada en hechos punibles contra los derechos humanos intervino de oficio los días 1 y siguientes en todos los hechos que llegaron a su conocimiento por cualquier medio. Denuncias de víctimas, familiares y medios de prensa. Quiero aclarar que mucha de la investigación que está siendo desarrollada en este momento por el Ministerio Público y por la Policía Nacional está basada en información proveída por la propia prensa. Y esto es un hecho no menor en este contexto de esta mañana. En este sentido, el Ministerio de la Defensa Pública asistió a 57 personas que se encontraban demoradas principalmente en la sede de la Agrupación Especializada de Policía Nacional. De mismo modo, la Comisión de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes solicitó a la Fiscalía la investigación de denuncias que, de comprobarse su veracidad, podrían constituir delitos tipificados en la ley penal paraguaya. Sobre el estado de las investigaciones judiciales y o administrativas sobre el uso abusivo de la fuerza por parte de autoridades de la policía, así como los actos de violencia perpetrados por terceros contra periodistas y medios de comunicación durante la mencionada jornada de protesta, al Estado de Bravallo le gustaría hacer las siguientes apreciaciones. Tras los acontecimientos, los trabajadores de prensa presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público en una conferencia de prensa llevada a cabo en la sede de la Fiscalía Adjunta en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, proporcionando una lista de los periodistas que habrían resultado víctimas de supuestos hechos punibles. A raíz de esta denuncia se abrió la investigación fiscal persona innominada sobre lesión corporal en ejercicio de funciones públicas, en la cual se iniciaron las diligencias de rigor, debiendo señalarse que si bien el Sindicato de Periodistas del Paraguay suministró una lista con los nombres de supuestas víctimas, el supuesto es una jerga legal, ¿no? Supuestas víctimas no dejó constancia de datos precisos que posibiliten ubicar a estas personas a los efectos de citarlos para prestar las declaraciones testificales necesarias para impulsar la causa penal. Siendo así, se procedió primeramente a insistir con el sindicato a fin de que facilitara los números telefónicos u otros datos que permitiesen ubicar a las víctimas y a partir de esta individualización se procedió a realizar las citaciones correspondientes a fin de que rindan sus declaraciones testimoniales. En este sentido se debe poner de relieve que las posibles víctimas presentadas por el sindicato totalizan 23 personas de las cuales 21 de ellas tras varias citaciones por parte del Ministerio Público brindaron su declaración testifical. Es destacar la importancia de la labor de la prensa lo hemos reconocido públicamente la cual se desarrolló a través de los medios masivos de comunicación telecidia radial y escrita que operan en la República e incluso las agencias internacionales de noticias dan una cobertura total a los sucesos que se desarrollaban en el país. Con permiso. Sobre la legislación protocolos y prácticas sobre el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado en relación a las manifestaciones públicas luego de analizar los sucesos ocurridos entre el viernes 31 y el sábado de marzo y el sábado 1 de abril en uso de sus atribuciones constitucionales el Presidente de la República del Paraguay toma la decisión política de destituir al Ministro del Interior y al Comandante de la Policía Nacional. El propio comunicado oficial de la Presidencia de la República señala que dispone la designación de un nuevo Ministro del Interior como así también un nuevo Comandante de la Policía con la orden expresa de extremar cuidados para evitar excesos en el curso de la fuerza pública. Por todos los puestos podemos afirmar ante esta Honorable Comisión que el Estado paraguayo se encuentra abocado a la investigación total de los sucesos de acuerdo a la normativa vigente en el país y que los mismos avanzarán a fin de no dejar impunes los hechos punibles que se pudieran haber cometido en la ocasión. Finalmente quisiera aprovechar para reafirmar ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos nuestro compromiso ineludible en la defensa de la promoción de los derechos humanos como también de las obligaciones internacionales en la materia que derivan de los diversos tratados y convenciones las cuales Paraguay es parte. Y muy finalmente porque me olvidé quiero destacar la presencia en esta delegación nuevamente de la Ministra Cebra Morel defensora pública del Vice Ministro Ariel Martínez Asuntos Políticos del Ministerio del Interior Clara Rolón y doctora Lina Sallas de la Fiscalía General de Estado Núria Montiel directora de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia y otros colegas de otras instituciones. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra al comisionado Paulo Banuque como relator de país. Gracias comisionado. Agradecer todas las informaciones y las impresionantes imágenes que fueron presentadas por la sociedad civil. Siendo una audiencia de oficio lamento que también no se tengan credenciado otras instituciones para trabajar también hechos como la muerte de Rodrigo Quintana, la invasión de la sede del PLRA y decir que de hecho es una positiva información del cambio de comandos militares porque claro es un blindado como aquel había una persona pero suele que las investigaciones solo lleguen a ese que está tiene un comando tiene una orientación y la investigación debe llegar a eso para propiciar las llamadas políticas de no repetición aprender con episodios como ese que son muy preocupantes porque claro en democracia también no es poca cosa acá en los comisionados con ese impacto de ese tipo de acción direccionada en contra los periodistas y la libertad de expresión también la comisión no se pone alineada con personas que una manifestación por el fuego en la sede de un poder de la república y en esta complejidad yo sé que mis colegas comisionados la comisionada y en especial Edson Lanza el relator especial para la libertad de expresión tendrán más aportes yo quiero de mi parte terminar impulsando a que de hecho incluso con una correlación con nuestras dos audiencias anteriores la la importancia de las investigaciones procedimientos judiciales seguir adelante con resultados con una apuración rigorosa con orientaciones generales que sabemos estamos cientes de la complejidad del escenario preelectoral del país nos nos involucramos con temas de reglamento del legislativo cambios constitucionales que pueden ser hechos con las herramientas no es eso pero me gustaría de acrescentar una consulta una pregunta al lado de toda esta inaceptable represión violencia contra manifestantes y periodistas también hay una afirmación del presidente cartes y en mi visita de tres días a Asunción en la semana pasada tanto de autoridades de Estado cuanto de contactos con la sociedad civil he escuchado algo que no se presentó acá hasta el momento y me parece importante que no tiene nada que pueda atenuar la violencia de que fueron víctimas los periodistas yo también soy periodista pero en nuestros países crece situaciones se multiplican en que hay alegaciones de que los órganos de prensa además de su honorable indispensable papel de informar actúan muchas veces como atores políticos y hay una declaración del presidente cartes y de personas de oposición al presidente cartes con quien hablé de que hubo también algunos órganos de prensa que han incitado estos manifestantes a este resultado eso es un pedido para que se confirme eso o no se hay incluso me sorprende porque la información presentada es de que el presidente cartes tiene o relaciones familiares con órganos de prensa con relaciones de propiedad lo que sea entonces me gustaría de no dejar para no parecer que acá tenemos una actitud maniqueísta de sentir las cosas como muy bien arregladas una inaceptable violación de derechos humanos de manifestantes y en especial de periodistas no está claro pero también si hay que registros de algún acto de órganos impulsando a una libre manifestación es una cosa o a tipo de acciones radicales es otra es una pregunta muy bien muchas gracias comisionado Pablo le voy a dar inmediatamente la palabra al relator especial Edson para que tengas tu intervención gracias gracias presidenta y buenas tardes casi ya para la delegación del Estado y la sociedad civil en primer lugar manifestarme mi solidaridad con la situación que vivieron las y los periodistas que acabamos de ver por esta inaceptable represión que sufrieron como bien decía el comisionado Pablo Banuki más allá obviamente de nuestra posición neutral siempre pero en este caso creo que no caben dudas de que fueron víctimas de un uso totalmente inaceptable y desmedido de la fuerza en segundo lugar bueno agradecer también la importante información y completo informe que nos brinda la sociedad civil y también el Estado en cuanto a las decisiones que ha adelantado para digamos prevenir y evitar que se vuelvan a repetir estos hechos una preocupación principal tiene que ver justamente con las investigaciones que se adelantan para sancionar identificar y sancionar a quienes son los responsables mediatos y también quienes estuvieron detrás de esta orden para reprimir esta forma seguramente alguien dijo hay que actuar con esta beligerancia que acabamos de ver así que nos han informado y digamos y tomamos debida nota de que se han adelantado estas investigaciones entonces el pedido es que se nos siga informando de los resultados de estas investigaciones porque la verdad que creemos que es de la mayor importancia en segundo lugar un aspecto que nos deja la preocupación de lo que vimos y lo hablamos también con el señor subsecretario y con el ministro del interior en una reciente visita y es digamos la falta de de capacitación de protocolo y de digamos y de herramientas que tienen quienes hacen el uso de la fuerza es el estado que tiene el uso de la fuerza en este tipo de situaciones y lo estamos viendo en distintos países es una preocupación muy fuerte en el sentido de que en democracia no pueden ser vistos los manifestantes y los periodistas como enemigos subversivos por el hecho de expresar la manifestación es un vehículo legítimo obviamente si hay un sector que se vuelve violento no vuelve violenta toda la manifestación o no vuelve ilegal a toda la manifestación entonces ese es un concepto que muchas veces manejamos se maneja a nivel de la cancillería tal vez de los órganos de derechos humanos pero no de la policía y por lo tanto ese creo que es un elemento fundamental y el otro es en esta política además importante de prevención y protección de la violencia contra periodistas que ha emprendido el estado en esta mesa interinstitucional que saludamos me parece que una política básica es la prevención de este tipo de incidentes por parte de agentes del estado entonces la pregunta es digamos si se han tomado medidas a partir de estos hechos para justamente capacitar a los agentes del estado en la protección del trabajo periodístico en distintos ámbitos uno de ellos son las manifestaciones otro son las conferencias de prensa otro es cuando el estado protege frente al crimen organizado pero también los agentes del estado tienen que obviamente cumplir con la regla de prevención y protección entonces qué medidas se están adoptando digamos para que se comprenda cuál es el rol que cumple la prensa que acá lo vimos en las imágenes no estaban participando en la manifestación estaban registrando simplemente la manifestación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión para informar y los agentes del estado tienen el deber de proteger a los periodistas que están cumpliendo esa función entonces la pregunta es si hay digamos algún programa a partir de esto concreto que el estado pueda realizar para justamente diseminar estos estándares de protección a periodistas en el marco en distintos ámbitos y en particular en el marco de las manifestaciones y lo último es preguntar usted el señor su secretario nos informaba de 211 detenidos en el marco de los hechos de violencia esas investigaciones cómo decantaron cuántos cuántas personas encontraron digamos que habían incurrido en actos de violencia y cuántos no de esos 200 y pico de manifestantes muchas gracias muchas gracias relator especial para la libertad de expresión le vamos a dar inmediatamente la palabra al comisionado Orozco muy brevemente agradezco ambas partes su presentación creo que han sido puntuales el comisionado relator Banuki nuestro relator especial hizo en lanza en cuanto a los aspectos más relevantes que sin duda es la eficacia la investigación con la debida diligencia y la eficacia en la misma para poder identificar procesar y sancionar los responsables porque la impunidad en este caso es como en todos pero es gravísimo pero tratándose de quienes ejercen el periodismo tiene afectaciones múltiples porque no solo se le afecta a ellos en lo individual sino también al derecho que tiene toda habitante y toda persona a acceder a la información y la afectación que tendría el efecto el régimen democrático en particular entonces invitar a que sea la eficacia además del impulso de protocolos los que existen reforzarlos para que en determinado momento esto no vuelva a repetirse gracias muchas gracias yo solo voy a señalar que también me uno al agradecimiento por tener una información de primera mano sobre estos acontecimientos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un eje central en este en este tema es no a la impunidad como forma para la protección y la exigibilidad de los derechos fundamentales vamos a darle a cada una de las partes tres minutos para intercambiar finalmente algunos comentarios con una precisión del tiempo por razones de que nosotros nos van a venir a buscar así que les pido por favor por favor la sociedad civil sí en concreto dos cosas una el tema de los del manejo de información que tiene el Estado sobre las víctimas y de quién le ha proveído esa información hemos dicho que fue la mesa interinstitucional no fue solamente el sindicato de periodistas fue un trabajo mancomunado entiendo que esas dos personas que no fueron a declarar son las personas de Ciudad del Este que estuve haciendo el seguimiento y a ellos no le llamaron nosotros hemos proveído a diferencia de la investigación del caso de Quintana asesinado nosotros fuimos quienes proveímos la información al Estado paraguayo para que se investigue y nos sabemos las prioridades que hay pero nos llama la atención siempre que hay que encontrar el culpable y cortar la cabeza por lo más rápido se encuentra sin embargo tenemos nosotros pruebas que hemos presentado y ellos todavía no pueden dar con los responsables de las agresiones eso por un lado y por el otro destacar un poco lo que decía el señor Paulo que no se trata de condenar o no porque sea medio o no de cartes sino que estamos preocupados por que el 65% de los medios de comunicación están en manos de la familia eso no no es satanizar ni nada pero es un punto a tener en cuenta y lo tercero dije dos verdad lo tercero es los periodistas que estaban ahí en ningún momento los trabajadores de la prensa que estaban ahí en ningún momento le asusaron a ningún manifestante a que o le incitaron a que cometan actos violentos considero que la violencia de parte de la gente de la sociedad civil como sucedió con el incendio del congreso de cierta manera es responsabilidad personal o sea no la prensa o quien sea que venga de ese de ese lado no no es Dios o no sé una instancia que ordene para que se haga eso entonces creo que en ese en ese aspecto me parece así que es muy atendible el argumento de la contraparte pero creo que eso no es tan cierto muchas gracias muchas gracias inmediatamente la palabra al estado gracias gracias presidenta con muchísimo humildad vengo a decir que me gustaría tener la información base que maneja la representante sobre esa cifra que acaba de dar acerca de un 65% de la prensa nacional en manos de una persona así que quiero decir esto de manera inmediata porque luego se nos queda guardado y no lo podemos quitar pero con mucha humildad lo digo porque creo que es algo que ciertamente tendríamos que poder debatirlo ¿verdad? porque eso va tiene raíces bastante más profundas y van por paralelas o sea los poderes hegemónicos en todo caso que tienen prensa pero bueno dicho esto a mi me gustaría mucho dar la palabra al viceministro Ariel Martínez que tiene algunas presiones que hacer y luego a la fiscal Liana Sallas y luego hacer un cierre por parte del estado muchas gracias antes que nada quisiera reiterar el compromiso del gobierno nacional y específicamente del ministerio del interior de rechazar categóricamente toda agresión contra medios de prensa o periodistas que se encuentren ejerciendo su oficio o su profesión en momentos en que se producen manifestaciones el estado paraguayo en ese sentido tiene un gran compromiso de garantizar que las mismas se desarrollan dentro de los límites constitucionales y legales sin hacer ningún juicio de valor y humildemente envidiando la capacidad de tener tanta certeza en sus afirmaciones en hechos de tanta complejidad y que hoy se encuentran abocados miles de personas en su investigación quisiera decir que el video que hemos visto dura aproximadamente 30 segundos de más de 12 horas de manifestaciones que ocurrieron entre el día 31 de marzo y 1 de abril y que quisiéramos acercar a la comisión las miles y miles de horas de videos que se tienen para que se pueda hacer una evaluación real de que si bien o confirmando tal como lo expresaba el relator Banuki que esos hechos son inaceptables contra miembros de la prensa creo que como muchos somos abogados está también la parte subjetiva de los hechos y saber y poder determinar si en realidad estas acciones totalmente inaceptables fueron en realidad dirigidas a miembros de la prensa por ser los mismos miembros de la prensa y con la finalidad de impedir que se lleve adelante su trabajo como acá se manifestó eso está en investigación y quisiera que tenga en su poder la comisión en extenso los videos de horas y horas de los hechos que ocurrieron ese día me parece que es determinante poder determinar valga la redundancia si estos hechos totalmente inaceptables que acabamos de ver fueron dirigidos hacia los periodistas por ser los mismos periodistas y con el fin de impedir si así fuese el primer interesado en que cumplan en que sean sancionados ejemplarmente será el gobierno nacional de la república del paraguay ya decía el ministro escapini que se han dado números con tanta certeza acá que no tenemos ninguna prueba de ello entre esos el número del 65% por ejemplo reiteramos que es inaceptable y reiteramos que el ministerio del interior y la policía nacional inmediatamente han iniciado sumarios contra los policías afectados en las acciones que se han mencionado y en ese sentido se encuentran tres sumarios abiertos dentro de la policía nacional y también varias causas penales en el ministerio público que dentro del sistema positivo paraguayo es un órgano independiente también y con posterioridad a estos hechos se han realizado varias reuniones en varias dependencias del estado con periodistas y dentro del ministerio del interior específicamente y se encuentra y podría adelantar ya que creo que en la próxima semana inclusive el nuevo comandante de la policía que asume luego de estos hechos estará suscribiendo el protocolo de seguridad para periodistas en situación de alto riesgo eso eso si bien fue iniciativa ya de administraciones anteriores del ministerio del interior y de la policía luego de estos hechos y de las reuniones que se realizaron con participación inclusive de gente de la comisión dentro de la sede del ministerio del interior hoy ya está la decisión tomada y creemos que la próxima semana inmediatamente vamos a comunicar una vez que el comandante de la policía proceda a su firma así que le agradezco mucho el espacio vamos se va a seguir impulsando desde el gobierno nacional se dilucían todos estos hechos y también nos comprometemos a acercar las más de 7 mil horas que existen de filmaciones de medios de comunicación con respecto a la investigación que fue abierta a través de la denuncia hecha el 7 de abril además de haberse constituido personalmente los médicos forenses del ministerio público para hacer la inspección física de José Bogado al igual que también de Fernando Calistro se han pedido los informes de los centros asistenciales de David Bogado Cintia Saldívar y así también los demás no se hicieron diagnósticos entonces tenemos también ese obstáculo en la investigación de los 23 policías han declarado 21 y en este momento ya fueron citados a prestar declaración indagatoria los personales policiales dos de ellos que conducían los carros hidrantes y la policía a través de investigación de delito investigando pudiendo determinar a través de las fotos remitidas por la fiscalía identificar e individualizar a los agresores en ese sentido podemos decir que la investigación está bastante avanzada vamos a individualizar quienes fueron los autores a 49 días de recepcionada la denuncia estamos cumpliendo con los actos de investigación relevantes que requiere el ministerio público para poder formular la imputación pertinente y así también dar inicio a un proceso penal con las garantías del debido proceso muchísimas gracias queremos agradecer finalmente la participación reiterando que estos espacios la comisión los aprecia altamente porque es la oportunidad que tenemos para recibir la información para poder acercar también la posición de las partes y convocar siempre un diálogo permanente en la defensa y la protección de los derechos humanos muchísimas gracias a ambas partes vamos a dar por terminada esta audiencia y un saludo cariñoso de nuestra comisión gracias 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 por ver el video.